pasados por el conflicto armado. Los centros comerciales de Jamundí tendrán que demostrar que están listos para afrontar situaciones de emergencia y que la atención a sus clientes se realiza en medio de condiciones de salubridad adecuadas. La Secretaría de Salud de Jamundí inició una serie de recorridos por los centros comerciales con el fin de identificar si estos cumplen con las medidas adecuadas para reaccionar ante una emergencia. Verificando ante cualquier riesgo cómo están preparados ellos. Por ejemplo, si una persona colapsa súbitamente dentro del centro comercial, si ellos manejan lo que son áreas seguras, contrataciones con algún tipo de entidad que les brinde el servicio o si tienen paramédicos dentro de las mismas. La campaña pretende que los centros comerciales cumplan con la ley. La propuesta se replicará en el edificio de la alcaldía y en el complejo de la policía para identificar si hay fallas en los planes de emergencia.